¡Se viene, se viene! 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 Este sábado se juega el partido de revancha a las 20 horas en el fiscal Ancuditano. Hablaremos también del Nacional de Baby Football, donde Ancud consiguió el título tras derrotar en penales a la selección de Angol. Y así Ancud consigue el título de Campeón Nacional de Baby Football Femenino Canadela 2018. Y en el ámbito del fútbol, la selección juvenil de fútbol de Ancud superó por 2 a 1 el domingo recién pasado a Osorno en el estadio Rubén Marcos Osorno y con ello consiguió su paso a semifinales. Ancud va a jugar de visita a su primer partido de semifinales. Este domingo va hasta la ciudad de Frutillar para jugar el compromiso. Lo propio hará la selección de Castro que clasificó también enfrentando a los muermos en los muermos este fin de semana. Es la información que tenemos para compartir con ustedes en el programa de hoy. Hacemos una breve pausa. Ya estamos con nuestra invitada, la presidenta de la Escuela de Básquetbol Femenina de Ancud. Cruz del Sur es la principal empresa de transportes del sur de Chile. Para la mejor atención de nuestros clientes, hemos implementado nuevos servicios con modernos buses de 1 y 2 pisos, Salón Cama y Pullman, saliendo desde nuestro nuevo y moderno terminal de Quillón, con destino a Santiago y Concepción. Además de nuestros recorridos de intermedios para Puerto Montt, Osorno, Valdivia, Temuco, Los Ángeles, Punta Arenas y nuestro servicio internacional hacia Bariloche. Y para el cruce del canal de Chacao, contamos con 4 modernos transbordadores para que su viaje sea todo un placer. Cruz del Sur, una empresa comprometida con el progreso de Chiloé. Servicio de vulgarización y cambio de aceite de los hermanos Huayquenenen. Una empresa familiar forjada en base al esfuerzo y la constancia, trabajando solo con productos de primera calidad. Aceite Chill, Móvil, Castrol, Chevron y Federal, en todas sus variedades. Cambio de aceite y engrase para todo tipo de vehículos. Servicio de vulgarización rápida y segura. Gran variedad de filtros y lubricantes. Para rapidez y buen servicio, prefiera los hermanos Huayquenenen. En su nuevo y moderno local de calle Ricardo Licadías. Camino al Hago Botable, número 75 en Pudeto Vasco. La escuela de básquetbol femenina de Ancud va a culminar tu participación activa en cuanto a competencias este fin de semana. Porque el equipo de la categoría U13 va al nacional de la categoría que se va a efectuar en Santiago. Ha sido una temporada de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, donde los papás, los apoderados de las chicas han estado trabajando intensamente. Y esto se ha visto reflejado de una u otra manera también en el rendimiento de los equipos de la escuela de básquetbol femenina de Ancud. Vamos a conversar porque hemos invitado a Rosemary Rodríguez. Ella es presidenta de la escuela de básquetbol femenina de Ancud. Dirige todo el trabajo con los papás. Y es por eso que nos gustaría un poco conversar con ella, analizar lo que ha sido todo el trabajo de esta temporada. Rosemary, bienvenida al Canal del Sur. ¿Cómo le va? Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Muy bien. Gracias a Dios. Qué bueno. ¿Contenta con el trabajo que han hecho como directiva y con los papás en torno a lo que se ha hecho en esta temporada 2018? Contenta. Contenta. Sí, agradecemos a los papás el apoyo que han tenido con nosotros. Gracias a ellos estamos donde estamos. Ellos son el impulso para seguir adelante, siempre llevando a las niñas, apoyándolas, llevándolas a los entrenamientos, llevándolas a los viajes, siempre. Incansables los papás. Realmente un agradecimiento para ellos. Bueno, ha sido un año de hartos esfuerzos porque, a ver, ustedes colaboran activamente con la escuela, están preocupadas de los viajes de las chicas, que muchas veces salen un fin de semana largo, hay que preocuparse de alimentación, alojamientos. Todo ese trabajo se ha ido haciendo de buena manera, ¿no? Pero, por supuesto, como le digo, gracias a los papás, la directiva que tenemos también conformamos un grupo que estamos bien afiatados, estamos bien unidos, nos integramos, nos ayudamos, lo que le falta al uno lo compensa al otro, así que no, siempre echando para adelante. Como le digo, con el apoyo detrás de los papás, al pendiente de sus cuotas, al pendiente de aportar para poder sacar adelante, porque si bien es cierto que somos una entidad privada, igual tenemos colaboración de la municipalidad y todo, pero igual toca a los papás poner el hombro, realmente, toca ponerse. Y eso, de alguna u otra manera, se cronó con la organización de dos cuadrangulares en esta temporada, ¿no? Así es, se efectuaron dos cuadrangulares, el de la U18 y el de la U13. Lastimosamente, con la U18 no pudimos llegar a buen término, sacamos segundo lugar, pero está bien, fue un gran esfuerzo y todo, y afortunadamente la U13 lo logró, logró salir campeona y es lo que ahora nos permite irnos a Santiago Puebla Femi Chile. Bueno, los papás de la Escuela de Básquetbol Femenina, indudablemente, envían a sus hijas para que aprendan deporte, aparte de eso, a ser mejores personas también. Bien, pero esto va a la par también, aunque uno no lo quiera, con los resultados. En lo deportivo, ¿los papás están contentos con lo que ha sido el resultado de la Escuela de Básquetbol? Pero, por supuesto, imagínense, de estar tan contentos que a dónde llegamos, o sea, haber llegado a la final, llegar a la Femi Chile, llegar a Santiago, tiene a los papás ahí, todos a la expectativa, apoyando a las hijas. O sea, hoy partimos a las 10 de la noche a Santiago, llegamos al mediodía, mañana, Dios mediante, y el viernes a primera hora tenemos que estar en el CEO empezando a jugar con la competencia, así que no con los puntajes, con los que hemos sacado bien, los papás contentos. A esa competencia de Femi Chile llegan los mejores equipos del país, de las ligas que están jugando, ¿no? Sí, así es, llega el Femi Maule, Femi Bio Bio, Femi Centro, llega la Liga Sur, que es una liga chica, pero que es de acá a Chonchi, que va a participar, así que sí, ahí estamos los mejores, llegamos allá. Ajá, ¿a usted qué le corresponde organizar en este viaje? No, nosotros llegamos solamente a participar, la Federación de Básquetbol se encargó de la organización, de todo, todo está listo para que las chicas lleguen, jueguen y estén tranquilas, que no tienen que preocuparse de, a ver, acá nos preocupamos de la organización, de llevar al papá, de que tengan esto, no, allá vamos a llegar, vamos a jugar, y del gimnasio vamos a llegar al gimnasio, al hostal, del hostal al gimnasio, y vamos a estar mucho tiempo en el gimnasio, no tenemos necesidad de, obviamente la organización está en preocuparnos que las niñas lleguen bien, que lleven sus cosas, los papás están al pendiente, porque, aun cuando viajan muchos papás, obviamente la responsabilidad es los que van del director técnico, y mía, que voy como delegada técnica, representando a todos y cuidando a las 12 niñas, entonces, en eso, en cuanto a organización, es eso, nosotros que estemos pendientes, que las chicas lleguen bien, duerman bien, desayunen bien, almuercen bien, para que tengan una buena participación y traernos el título. ¿Cuántos días de competencia son? Son tres días, es viernes, sábado y domingo, son tres partidos, son dos partidos diarios. Ustedes están retornando el lunes, entonces. El lunes, Dios mediante, estamos de vuelta. Con la copa, esperemos. Esperemos, esa por lo menos es la intención, ¿no? Esa es la intención, así es. Claro que sí, pero hay un buen equipo en la U13, es un buen equipo, en la final derrotaron a Puerto Montt, que también es un muy excelente equipo. Sí, 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 fue bastante peleado ese partido, se sufrió, hubo momentos donde se sufrió, porque empezamos perdiendo, y después, bueno, empezamos a jugar, las chicas tomaron confianza, empezaron a salir los puntos y lo logramos, logramos el campeonato, sí. Ahora, en lo personal, usted, mamá, de dos chicas que están en esa categoría. Así es. ¿Cuándo ellas comenzaron a integrarse a la escuela de básquetbol? Mis hijas ya tienen seis años de estar en la escuela de básquetbol, empezaron pequeñitas, ahora la una tiene trece y la otra recién acaba de cumplir doce, así que sí, hace seis años, empezaron pequeñitas. Bueno, como todo, cuando uno empieza siempre tímida, dándole al bote a la pelota, si me gusta, no me gusta, ¿sabes qué más? Y después, gracias a los profesores, cogieron el amor por el deporte, y ahí está, bueno, y su papá igual, también ahí inculcándole, el papá en algún tiempo jugó también básquet, así que, no, feliz. Ellas ahí con su pelota siempre tienen un aro de básquet en la casa, y con sus compañeras las invitan y se dedican a eso, van a la casa los amigos, las compañeras, y dale al bote a la pelota. Ellas están por una tradición familiar entonces, motivados por el papá. Sí, también, así es. Es bueno eso, ¿no? Bueno, ¿usted ha visto que han ido progresando, que han ido adquiriendo algunos conocimientos que son importantes? Sí, por supuesto, por supuesto que han ido progresando, sí. Aparte que han crecido en tanto estatura como en personalidad, se han ido definiendo un poco sus personalidades, la una un poco más tímida, la otra un poco más aguerrida, pero han ido saliendo adelante, bueno, y obviamente van en la 13, les falta todavía mucho por jugar, todavía y por aprender. ¿Ellas tienen la misma edad? La una tiene 13 y la otra recién acaba de cumplir los 12, se llevan por un año. Y lo más interesante es que muchas veces juegan juntas en el partido. Claro, en el partido, y comprenderás que es muy emocionante para mí, como madre, ver a mis dos hijas en la cancha, verlas juntas jugar en la cancha. ¿Y en la casa están las diferencias? Pero por supuesto. Por supuesto, por supuesto, en la casa se dan las diferencias. ¿La mayor es la que manda? Porque además me parece que es la más extrovertida. La mayor, las dos, no, tiene su temperamento diferente, las dos son bastante diferentes. Incluso la más chica es un poco más osada, podría decirse así. ¿Qué le diría usted a algún papá, alguna mamá que nos esté viendo hasta ahora y que está pensando en que su hijo varón o mujer se integrara a hacer deporte? Pero es que es lo ideal. O sea, yo invito de verdad a todos los papás a que acompañen a sus hijos en el deporte, ya sea básquetbol, sea fútbol, sea tecondo, el deporte que les interese al chico, pero que lo acompañen, que le den esas ganas, que le den ánimo y que siempre estén ahí para los chicos. Es muy importante. Lo veo en mis hijos. A ellos les gusta sentirse apoyados, les gusta que vayamos a los viajes, les gusta sentirse con ese apoyo del papá ahí y de repente echar un ojito hacia arriba y sí, mi papá está acá, mi mamá está acá, me están apoyando, así que es importante, de verdad. Y para ellos es muy sano, les ayuda a crear confianza, les ayuda a ser independientes, así que es bueno que los inciten en el deporte, que los acompañen siempre. Rosemary, ¿ha sido difícil su trabajo como presidenta de la escuela de básquetbol? No, la verdad es que no ha sido difícil, como le digo, gracias a los papás, que aprovecho de agradecerles que me hayan elegido, que ellos fueron los que permitieron que yo estuviera a la cabeza de esta escuela, así que no, bien, con el apoyo de los papás, con el apoyo de la directiva, hemos sacado adelante esto, así que no, para nada difícil. Usted vino de Colombia, ¿cuántos años está aquí en Chile? 15 años. 15 años, toda una vida. Toda una vida, así es, toda una vida. Y sus hijas son chilenas, ¿no? Mis hijas, hijos son chilenos, son chilenos, tengo tres hijos. Tres hijos. Dos niñas y un niño. Perfecto. ¿El niño juega a básquetbol? El niño ahora está en la escuelita motora de la escuela de básquetbol Dancusi, ya está iniciando sus primeros pasos. Ah, perfecto, perfecto. Ahora, volvamos al tema del trabajo dirigencial. Para esto hay que golpear puertas muchas veces, ¿no? Así es. Hay que, a ver, perder la vergüenza y pedir. Sí. ¿Cuesta en esta ciudad hacer deporte en estas condiciones? A ver, bueno, hemos contado con apoyo de patrocinadores privados. Ya. Contamos con la municipalidad igual. También apoyo de la municipalidad. También apoyo de la municipalidad. Y, bueno, proyectos que se hacen, proyectos que a veces resultan, a veces no resultan. Pero las ganas de sacar adelante a este club nos permite mantenernos firmes. Sí, de repente cuesta un poquito, pero, ¿cómo le digo? Las ganas de mantenernos, las ganas de las chicas en el deporte nos hace que echemos para adelante. Sí, que perdamos la vergüenza en caso de que toque ir a tocar alguna puerta y solicitar alguna ayuda. Hace poco una delegación de la escuela estuvo en la Argentina, también, en Bahía Blanca. En Bahía Blanca, que le fue bastante bien, sí. Y, como le digo, gracias también al apoyo de privados, al apoyo de los mismos papás del grupo y todo, pudieron salir a su viaje. O sea, ingiriéndoselas, ustedes han logrado sacar adelante todo este esfuerzo. Así es. No es un trabajo fácil. No, pero es satisfactorio, porque se dan buenos resultados. Sí, sí. Además que Femisur, cada día está asumiendo un mayor protagonismo en todo lo que es el desarrollo del básquetbol. Así es, está creciendo, sí. La Femisur, gracias a... Estamos acá representando a la Femisur en este instante, ahora en la categoría 13. A eso vamos. ¿Buena relación con los técnicos? Sí, muy buena relación con los técnicos, claro que sí. Perfecto. Sí. Ha sido una bonita experiencia. Bueno, nosotros le deseamos que le vaya a venir en Santiago. Porque ojalá lo que se hizo acá en el CUS se vuelva a reeditar y que se consigan buenos resultados. ¿Ya? Ya empezamos a proyectarlos para el 2019. Empezamos a proyectarnos para el 2019. Bueno, sí, obviamente vamos a tener un poco de descanso y todo, pero las niñas van a seguir siempre practicando. Vamos a hacer la Copa en CUS el próximo año. Ah, vale, hacer la Copa en CUS. Luego vamos a participar en la Copa Castro. Así que siempre en competencia con los chicos. La Copa en CUS es en el verano, ¿no? En el verano, así es. Ah, bonita iniciativa. Sí. Eso significa entonces que, bueno, es una escuela, así que las chicas van a tener que seguir yendo a sus clases normales. A sus prácticas, exactamente. Ajá. Así es. Bueno, yo quiero agradecerle, Rosemary, por la gentileza de haber venido a conversar con nosotros. Felicitarlo por todo lo que están haciendo. No hemos enterado aquí de todo lo que hacen ustedes como papás, del trabajo que hacen las chicas en la cancha, defendiendo los colores de Ancud. Y ojalá que se obtengan buenos resultados en Santiago. Así es. Vamos por la Copa a Santiago. Esperamos traerla. Muchas gracias y que lo vaya bien. A usted, muy amable. Rosemary Rodríguez es presidenta de la Escuela de Básquetbol Femenina de Ancud. Con ella hemos conversado. Nos ha contado su experiencia en torno a lo que significa el trabajo como presidenta de la Escuela de Básquetbol y, por cierto, esta ilusión de ir a Femichile este fin de semana en Santiago, junto a la categoría U13 de la Escuela de Básquetbol Femenina de Ancud. Cruz del Sur es la principal empresa de transportes del sur de Chile. Para la mejor atención de nuestros clientes, hemos implementado nuevos servicios con modernos buses de uno y dos pisos, Salón Cama y Pullman, saliendo desde nuestro nuevo y moderno terminal de Quillón, con destino a Santiago y Concepción. Además de nuestros recorridos de intermedios para Puerto Montt, Osorno, Valdivia, Timuco, Los Ángeles, Punta Arenas y nuestro servicio internacional hacia Bariloche. Y para el cruce del canal de Chacao, contamos con cuatro modernos transbordadores para que su viaje sea todo un placer. Cruz del Sur, una empresa comprometida con el progreso de Chiloé. Servicio de vulcanización y cambio de aceite de los hermanos Huayquenenen, una empresa familiar forjada en base al esfuerzo y la constancia, trabajando solo con productos de primera calidad, aceite Chil, Móvil, Castrol, Chevron y Federal, en todas sus variedades. Cambio de aceite y engrase para todo tipo de vehículos, servicio de vulcanización rápida y segura, gran variedad de filtros y lubricantes. Para rapidez y buen servicio, prefiera los hermanos Huayquenenen, en su nuevo y moderno local de calle Ricardo Lica Díaz, camino al Hago Potable, número 75 en Pudeto Vasco. A cuatro días de la victoria conseguida por Ava Ancud en el marco de la Liga Nacional, jugando de visita frente a Deportes Castro, ya el equipo prepara todo lo que viene el fin de semana. El partido de revancha entre Ancud y Castro se va a jugar el sábado a las 20 horas en el fiscal Ancuditano. Indudablemente fue un buen triunfo conseguido por Ancud en un partido que no fue para nada fácil, como lo van a hacer todos los partidos que van a jugar Ancud y Castro, los equipos que están bastante parejos, de buen rendimiento y bueno, eso indudablemente que abre los apetitos, tanto de los jugadores, los técnicos, los dirigentes y de la hinchada. La victoria de Ancud en el municipal de Castro, el día sábado 13 de octubre, se consiguió en el último minuto de juego prácticamente. Ancud ganó por 3, 77 a 74, con un primer cuarto muy parejo y donde el equipo de Castro sacó una ventaja de 6 puntos, termina ganando el primer cuarto por 26 a 20. En el segundo cuarto hubo muy poca anotación de ambos equipos. Ancud hizo 8 puntos en el segundo cuarto, Castro hizo 9 puntos. El marcador terminó 28 para Ancud, 35 para Castro. Fue tan parejo el partido, que en el tercer cuarto ambos equipos hicieron 19 puntos cada uno. Y usted saque sus conclusiones de lo que había sido el rendimiento en los tres cuartos anteriores. Así termina entonces 47 a 54. En algunos pasajes Castro llegó a estar 10 puntos arriba en el marcador, pero nunca con un marcador sólido, porque Ancud rápidamente descontaba y porque estaban siempre allí a poca distancia. Al final, Ancud sacó a reducir más que nada la entrega, el esfuerzo, la garra, el deseo de poder obtener una victoria. Como alguien escribió por allí en las redes sociales, los clásicos se juegan hasta el final. Y claro, esto fue lo que hizo el equipo de Ancud, que al final, merced a algunas acciones muy muy importantes, una tapa allí de Tighe, al final un doble del mismo, para estructurar una ventaja de 3 puntos. En un gimnasio fiscal municipal ahora, era antes fiscal, en un gimnasio municipal de Castro repleto de espectadores. Mucha gente de Ancud llegó hasta el recinto de la calle Freire. Había mucha gente de Castro también, en un recinto muy monono, muy cómodo, bonito. Me gustó la forma como quedó el gimnasio de Castro. Van a tener que solucionar el tema de la iluminación en algún minuto. Esto retrasó en 20 minutos el comienzo del partido y había incertidumbre en torno a si se jugaba o no se jugaba el partido. Afortunadamente, se logró solucionar el tema y se logró de que el partido se jugara. Carlos Ramírez, Eric Navarrete y Rodrigo Burgo fueron los jueces de este partido. Un partido luchado con mucho esfuerzo por ambos equipos y que terminó con la victoria de Ancud. En Ancud jugaron Francisco Pavés, que hizo 7 puntos, excelente último cuarto de Pancho Pavés. En el trabajo de la conducción de Ancud. Jace Harding Jr. hizo 11 puntos. Sandoval 7. Regato Vera 6. Eugene Tighe, el pivot, hizo 16 puntos. Terence Motley hizo también 16 puntos. Y Sebastián Suárez 14. Es una lógica que se ha ido dando los partidos de Ancud. Ninguno de los jugadores extranjeros sobresale. En general son bastante parejos en rendimiento y en puntuación. Y eso es bueno porque se trabaja como equipo. Y creo que a la postre eso es lo que da los resultados finales. En Castro, Travio Leonard 10 puntos. Carlos Sepúlveda Jorquera 3 puntos, un triple. Sebastián Correa hizo 4 puntos. Martín Perdomo, que es el base uruguayo, hizo 11 puntos. Walter Buxley, la mejor mano del partido, con 29 puntos. Manuel Suárez 17 puntos en el equipo de Edgardo Cojan. El técnico del equipo de Castro. Así entonces, una victoria importante conseguida por Ancud. Al final celebró el equipo con los hinchas que llegaron en muy buen número hasta la ciudad de Castro para este partido, como es habitual. Siempre que juega Ancud allá en Castro va mucha gente a acompañarlo. Ahora, a preparar todo. La Chaya, la Serpentina, los cánticos, porque esto se traslada de escenario. Y el próximo sábado, sábado que viene, a partir de las 20 horas, en el fiscal de Ancud, hay otro clásico de la Liga Nacional, DirecTV by Spal. Por lo menos, se anuncia, aún no está oficializado, de que Ancud jugaría a mitad de la próxima semana también, un partido pendiente que tiene con Valdivia. Después, el próximo fin de semana, recibiría de local a Osorno y a las ánimas de Valdivia. Eso es el futuro inmediato de Abancud, que ha seguido trabajando intensamente con miras a preparar una nueva versión del clásico chilote, esta vez en el fiscal Ancud Itano. Este fue un fin de semana de buenas satisfacciones para el deporte de Ancud, pero con sufrimiento menor. En el básquetbol se sufrió hasta el último minuto, en que Ancud al final pasa arriba y gana por tres de diferencia. En el fútbol, la selección juvenil Erosorno, en los 42 del segundo tiempo, consigue el gol que le dio el paso a semifinales. Y en el fiscal Ancud Itano, el día domingo, terminaba el Nacional de Baby Fútbol Femenino Caradera 2018. Y Ancud se tituló campeón en el último penal que se lanzó. O sea, todo fue sufrimiento en lo deportivo el fin de semana, pero sufrimiento con alegría, porque al final se lograron los objetivos. En el gimnasio fiscal, el domingo por la tarde, se jugó la jornada final con dos partidos por el tercer y cuarto puesto. Jugaron Contulbo con Valdivia y el equipo de Contulbo superó a las valdivianas. Llegaron así a la final Ancud frente a Angol. El partido comenzó muy bien para el equipo Ancud. Comenzó ganando 3 a 0. 3 a 0 estuvo arriba Ancud. Pero Angol era un excelente equipo. Poco a poco fue descontando, descontando, cuando faltaban dos o tres segundos para que termine el primer tiempo, el tercer gol de las Angolinas. Y así el partido en su primer tiempo terminó 3 a 3. En el segundo tiempo no se hicieron daño, no hubo goles. Por lo que terminado el partido 3 a 3, tuvieron que ir a la definición de penales. Y así fueron 1 a 1. Ancud lanzó primero, convirtió, después Angol convirtió 1 a 1. El segundo penal también lo convirtió a Ancud, 2 a 1. Angol empate, quedan 2 a 2. Y era la instancia decisiva, porque era el mejor de tres penales. Ancud lanzó el tercer penal y también lo convirtió. Toda la responsabilidad es para la chica de Angol. Y tiró a la derecha de la portera ancuditana que logró atajar el penal. ¿Y para qué le cuento la alegría? Cómo celebraban las chicas de Pecados. Daff se llama creo el equipo, pero representaba a Ancud. Al final ronda, alegría, cánticos, todo para celebrar. Ancud primero en este Campeonato Nacional, segundo lugar para Angol, tercer lugar para Conturba. Se entregaron los premios, en este caso los trofeos, muy bonitos. Y también hubo premiación individual. A la goleadora y mejor jugadora del certamen, que resultó ser Rudy Lizama de Angol. Hizo 11 goles en este Campeonato. 11 goles, no es menor. También a la mejor arquera del certamen, Jocelyn Huayquil de Angol, indudablemente. Fue la mejor portera. Excelente trabajo de la chica que estaba en la portería de Angol. Jocelyn Huayquil. Felicitaciones para ella. Y se entregó un premio a la trayectoria deportiva y en esta ocasión recayó en María Érici Muñoz, también de Angol. Así culminó este Campeonato, que durante tres días se efectuó en Ancud. Una bonita iniciativa, desarrollada con mucho esfuerzo, pero con muchas ganas, por las mujeres ancubitanas. Felicitaciones a todas las que trabajaron en esto y al equipo que se tituló Campeón de este certamen. Un nuevo título para Ancud, esta vez Campeona del Nacional de Baby Fútbol Femenino Canadera 2018. En el ámbito del fútbol, la selección juvenil de fútbol de Ancud logró su paso a las semifinales de las eliminatorias regionales con mira transnacional de esta categoría. Haciendo historia, había jugado Ancud de local, frente a Osorno, un partido que se jugó bajo intensa lluvia. La cancha al final terminó convertida en una piscina. Era muy difícil hacer fútbol, muy difícil, porque indudablemente, claro, no se produce el barro, no hay los baches, porque es de pasto sintético. Pero el agua se va acumulando, a pesar de que el drenaje del estadio municipal Coerfrite es bastante bueno, funciona bien, pero era tal la intensidad de la lluvia, constante, que poco a poco se fue acumulando. Y así, indudablemente, no se puede hacer fútbol. Ancud terminó igualando 2 a 2, con un gol de los Osorninos en la agonía, en los 47 del segundo tiempo, cuando se jugaban descuentos y estaba por terminar el partido. La tarea era ir a Osorno este domingo al estadio Rubén Marcos de Osorno y conseguir la clasificación de visita. No es fácil, no es fácil. Pero Ancud lo hizo y logró ganar por dos goles a uno, con un gol convertido en los 42 minutos del segundo tiempo, cuando faltaban tres para el término del partido. Alegría entre los chicos ancuditanos que van avanzando con paso firme a las finales del campeonato. Pero todo su tiempo, porque ahora vienen semifinales. En las semifinales se va a jugar Ancud frente a Frutillar y Castro enfrentará a los Muervos. Ancud juega de visita a su primer partido. Este domingo Ancud va a Frutillar, a las 4 de la tarde enfrentará a la selección de Frutillar que en la fecha anterior había jugado con Castro y había clasificado el equipo frutillarino y Castro como mejor perdedor clasificó también. Así entonces, este domingo Ancud va de visita a Frutillar. Lo propio era Castro. Castro va a los Muervos para jugar su primer partido. Y los equipos de Chiloé, el próximo fin de semana, el fin de semana subsiguiente, el domingo subsiguiente, van a jugar de local. Ancud va a recibir a Frutillar y Castro va a recibir a los Muervos. Eso es lo que viene para este fin de semana en el ámbito del fútbol regional. Pero la Asociación de Fútbol ha programado también su competencia local para este jueves 18 de octubre, 21 horas en Serie Senior Pudeto con Huracán en el Estadio Municipal Cualfrid. El día sábado, 4 partidos de la Serie de Honor, 14 horas Seminario con Borges Solar, 16 horas Fénix con Escuela Juventus, 18 horas Pudeto con Huracán y 20 horas Alas Chilotas con Fátima. El domingo hay 3 partidos de la Serie Senior. El partido que se iba a jugar el martes subsiguiente entre Alas Chilotas y Fátimas finalmente se va a jugar el domingo, a las 5 de la tarde, se adelantó el domingo a las 5, Alas Chilotas-Fátima en Senior, 18-30, Fénix con Escuela Juventus también en Senior y 19-45 Seminario con Borges Solar en Senior. Todos estos partidos en el Estadio Municipal Joel Fritz de Ancud. La invitamos para que usted también apoye el desarrollo del fútbol ancuditano. Y de esta forma estamos llegando al final. Termina aquí otra edición de CDS Deportes a través del Canal del Sur. Como siempre ha sido muy grato poder compartir con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos y si Dios quiere ser hasta una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal!